Hola, voy a intentar hacer sonar igual estos dos pedales. Los dos emulan un amplificador Orange. Este sería como un amplificador Orange clásico. Y este un Orange TH200, Thunderbird 200 me imagino que es. Voy a utilizar este Looper para que el sonido sea más parejo en los dos ejemplos. Este Multi-Efectos Korg como interfase para conectarlo a la computadora. Y después este otro pedal voz que maneja dos líneas para seleccionar el pedal que queremos que se escuche. El pedal A es el Joyo Orange Juice. Y el pedal B sería el Joyo Pre-Am House. Vamos a probar cómo se escuchan primero así con el micrófono de la computadora. Vamos a empezar con el Joyo Orange Juice. No sé si lo estoy pronunciando bien. Más o menos lleva estos settings. Y el otro pedal lleva estos otros settings. Según yo ahí es como se escuchan más parecidos los dos. Vamos a ver. El verde, acuérdense, es este de aquí. Y el rojo viene siendo este otro pedal. Aquí estoy usando el programa de Reaper con el plugin Boxengo para comparar los espectros de onda de las dos grabaciones de los pedales. Y me dio este resultado. El de color negro viene siendo el Pre-Am House y el azul es el pedal Orange Juice. Por ejemplo, aquí le pongo en mute en el canal del Pre-Am House. Y ya se cayó la gráfica. Igual el otro, si le pongo en mute, solo se escucharía uno. Hice la prueba metiendo una pista diferente. Y en este caso sí se ve muy diferente el resultado. El azul es una canción LED. Y el otro sigue siendo en uno pedal y aquí se nota la variación. Ahora sí, moviendo las perillas, ahí me logré acercar lo más posible del pedal naranja al pedal negro. Nada más en esta sección de aquí, de los agudos, no hay forma de que llegue el pedal. Pero por todo lo demás, quedó muy parecido en la gráfica. Y haciendo unos ajustes acá, fue como se pudo hacer o trabajar el programa. Según la gráfica del espectro de onda, así fue como quedaron más parecidos. El Orange Juice. Bueno, ahí quedó la comparación. Para mí no se escuchan tan parecidos. A lo mejor porque en el espectro de sonido o el espectro de onda, este pedal no alcanzaba unos agudos que este pedal sí tiene. Pero en todo lo demás de la gráfica eran iguales. A lo mejor esa pequeña variación hace mucha diferencia. Bueno, ojalá les haya gustado el video o al menos se les haya hecho entretenido. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.